Marilena, buenos días, adelante. Muy buenos días. Julio, buenos días a todos. Es importante recordarle al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que como venimos con experiencias traumáticas del Ministerio de Medio Ambiente, y no me refiero al trágico suceso que acabó con la vida de Orlando Jorge Mera, en esta ocasión no me refiero a eso, sino al inicio de obras sin el correspondiente estudio de impacto medioambiental. Y solamente voy a citar un caso, la presa Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez. Lo comenzó el gobierno pasado, siendo ministro Ángel Esteves, ministro de Medio Ambiente, y tuvo una procuradora de Medio Ambiente de la provincia que paralizar la obra, la continuó luego este gobierno en diciembre del 2020, sin una presa construida, que le iba a construir el gobierno, anunciada con bombos y platillos, promovida por el presidente anterior y esta, sin un estudio de impacto medioambiental, y esto no es invento de los ambientalistas, el Ministerio Público mandó a paralizar la obra. Entonces, eso pasa. ¿Qué pasa también? Ah, para llenar requisitos, en un momento dado, hacen una vista pública, pero no informan. La comunidad no va. Tienen que promover esto y lo hacen en los periódicos locales y demás, pero la gente dice, pero ahí no están los dirigentes comunitarios, ni los ambientalistas, ni la gente que le duele la zona. Ah, pero así llenan requisitos. En algunas ocasiones, en el pasado, y yo tengo nombre y apellido y casos específicos de esto, obligan a funcionarios a dar un informe positivo a favor del proyecto que quieran impulsar. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay mucha preocupación en ASWA, que aparentemente el ministro ha autorizado algo sin el correspondiente estudio de impacto medioambiental y sin la correspondiente licencia. Y me voy a referir a esta carta de este 22 de agosto, que a menos que la hayan falsificado, llama la atención. Nos referimos a una empresa que iba a instalar una barcaza en Boca Chica. ¿Otra? ¿Otra más? Sí, esto se iba a hacer. Sí, se iba a hacer. Y la comunidad rechazó esto. La mejor zona para instalar la barcaza es la zona de San Pedro. Rechazó. Inclusive se habló de que esa empresa ha tenido unos escándalos de corrupción, como en tres países. Eso difundieron los medios. Descartaron instalarlo en Boca Chica. Ah, pero decidieron llevarla a Puerto Viejo. Pero ¿por qué ayer hubo protestas? Y dirigentes comunitarios y de medio ambiente estaban protestando. Número uno, dicen que en una distancia menor de los 60 metros del mar, están haciendo perforaciones para instalar una torre y conectarse con la barcaza. Entonces, esto está prohibido. Hacer estos trabajos en esa distancia de menos de 60 metros. Dicen, se trata también de una área protegida, que es el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, Asua. Que no hay estudio, no hay licencia y que han violado todo ese proceso de permisología. Entonces, ¿qué dice esa carta? A menos que la carta que yo haya recibido la hayan falsificado algo. Mediante esta carta de este lunes 22 de agosto, el ministro de Medio Ambiente dice que recibió y analizó el estudio de impacto ambiental del proyecto PowerShip Asua, que los ambientalistas dicen que no existen y lo han pedido ya y hicieron su petición formal. Específicamente, y voy a ser muy precisa, porque en esto cuando uno pide información, te dicen una cosa. No, que se trata de este aspecto. ¿Qué autoriza? Dice específicamente sobre el componente de línea de transmisión destinada a entregar la energía al sistema eléctrico nacional interconectado. Dice Sarah Hatton, el Ministerio de Medio Ambiente, tomando en cuenta las dimensiones reducidas de este componente y el interés público de incrementar el servicio de energía a todas las actividades productivas y sociales, autoriza los trabajos de construcción e instalación de la línea de transmisión en las coordenadas y dimensiones indicadas. Y ahí indican unos números, no voy a hacer esto más largo. Se hace constar que se excluyen en esta fase obras u operaciones constructivas dentro de los 60 metros de la pleamar, las cuales solo pueden ser autorizadas por un decreto del Presidente de la República y aprobadas con posterioridad por este Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿qué pedimos? Transparencia. Ahora, venimos de un extremo donde se cometían muchísimas irregularidades. Si se quieren hacer las cosas bien, hay que pasar a una transparencia total. Ustedes van a decir, ah, que los ambientalistas embroman mucho, que tienen gadejo. Ustedes saben lo que eso significa. Ese es su rol. Ese es su rol. Claro. Pero respondan. ¿Se ha hecho esto cumpliendo con todo? Díganlo. Informen. Entonces, respuestas que hay que dar. ¿Existe el estudio? ¿Lo analizaron? ¿Existe una licencia? ¿Autorizaron este proyecto mediante una licencia o simplemente mediante una carta del ministro? ¿Este es un procedimiento adecuado o están innovando? ¿Esa barcaza que se rechazó que se instalara en Boca Chica y ahora en Puerto Viejo sí se instaló? ¿No provoca daño ahí? Y muchas preguntas que requieren respuestas. Por otro lado, felicitar a INTEC. Yo creo que si la luz habla mucho de investigaciones y eso y de la necesidad de investigar más, y yo creo que si hay una universidad que investiga y tiene iniciativas muy innovadoras, es INTEC. Acabo de firmar un convenio de cooperación con Azona Ores para trabajar el tema del sargazo. Esto quiere decir desde identificar oportunidades que ofrece el sargazo, también detectar cuando viene y capacitar al personal de turismo que va a trabajar con el sargazo. Van a ser un diplomado para todo el personal del sargazo y han puesto a disposición de Azona Ores todas las investigaciones, todo lo que está haciendo el INTEC. Por ejemplo, hablan de un satélite mediante el cual van a poder predecir el movimiento del sargazo, cuándo vienen, por dónde viene, la cantidad y con el uso de drones. Es el nanosatélite Quisqueya-Sat y que está trabajando en la universidad bajo el liderazgo del ingeniero aeroespacial Edwin Sánchez. Dice INTEC, a los actores del sector turismo les interesa saber cuándo, a dónde y cuánto sargazo llega al país. Y en este sentido, con el Quisqueya-Sat se va a trabajar en la predicción de la llegada del sargazo a nuestras costas. Y en el caso del diplomado, van a enseñar la composición química de esta macroalga, los efectos que puede causar en la salud, cómo hacer su monitoreo y recolección. ¿Y cómo se puede rehusar? ¿Cómo se puede transformar? Ellos no lo explican ahí, pero todo eso van a identificar las formas de utilizarlo, las barreras que están utilizando para detenerlo. Yo creo que por primera vez... Que recuerden que por eso es que nosotros respiramos. Por primera vez... O sea, el sargazo, las salgas son las que producen el oxígeno en su proceso de consecución de energía. Nosotros respiramos, los humanos, por la salga. El sargazo es una realidad y con este convenio entre azonadores, que esto afecta mucho la industria turística, y una universidad que investiga, vamos a sacarle promesión a la parte positiva. Por otro lado, muy válida la preocupación de participación ciudadana. Participación ciudadana dice a los legisladores, pongan atención a las reformas necesarias de la ley electoral y la ley de partidos. Y este es el momento. La Junta Central Electoral hizo propuestas, dice, desde enero de este año, los actores políticos y sociales han estado en la mesa del diálogo, y este informe, las conclusiones han sido enviadas en el Congreso, dice, pero no hay voluntad entre los legisladores para trabajar con estos temas. María Elena, ya se perdió todo el tiempo con eso, ¿eh? Pero, ¿no se podría hacer? Yo no sé, Julio, ¿se puede hacer? Porque, ¿qué? Estamos a dos años. Pero es que hay cosas que habría que haberlas puesto ya. Si los partidos se ponen de acuerdo, es rabatido. Si se hace en esta legislatura, si como dice Participación Ciudadana, se ha avanzado, y hay más o menos puntos en los que están de acuerdo. Yo no entiendo por qué que no se ha hecho eso. Por ejemplo, en cuanto al régimen electoral, algunos puntos, para no hacer esto muy largo, avances y garantías en la paridad de género, reducir plazos en la apertura de la campaña, eliminar sumatoria de votos con excepción del nivel senatorial. Esto no quiere decir que esto se haga, sino planteamientos que se han hecho. Reducir los topes de los gastos de campaña. Y en cuanto a ley de partidos, modificar los plazos para las solicitudes y aprobaciones de reconocimiento, definir claramente tipos de propaganda permitida y prohibida, topes de gastos de pre-campaña. En definitiva, tanto en las elecciones pasadas como con el inicio de esta campaña, quedó demostrado que las cosas no estaban debidamente claras. Ya para terminar, una buena oportunidad de esto hemos hablado en años escolares anteriores. Carol Morgan tiene nuevamente becas disponibles para estudiantes meritorios que dominen el inglés y con recursos limitados. El 99% de la matrícula está cubierta. Libros, uniformes, computadora y asignación para ese viaje que hace esa promoción. Esto es para tercero, cuarto y quinto de secundaria, lo que era antes, en la generación de Pedro I, II y III de bachillerato. Y esto es para el año escolar, 2023-2024. Por favor, rieguen la voz. Que van a poder ir muy poco porque la escuela dominicana, que debió haber sido bilingüe hace tiempo, y hasta trilingüe, no usa el inglés como debía ser usado. Quiere decir, solamente en los colegios privados, de mucha categoría, de alto, carísimo, es que el inglés, por lo menos, hasta el francés. Pero a veces encontramos... Pero en la escuela pública hay un total, tengo entendido, descuido con la cuestión de la enseñanza, del inglés y del francés. Y las Naciones Unidas consideran que si tú solamente tienes un idioma, eres un semi-analfabeto. Hasta ahora no se han perdido las becas, han aparecido... Pero es muy difícil encontrar a un niño pobre que sepa inglés y que le hayan dado inglés en la escuela. Hasta ahora han aparecido. Salvo que algunos padres, concomitantemente a la escuela, lo hayan inscrito a un instituto. O que ellos sean autodidactos porque el inglés se puede aprender. Esto es para el año escolar 2023-2024. Y el plazo para aplicar, 15 de octubre. Llame al 809-947-1020. Repito, 809-947-1020. Cambio y fuera.